¿Qué es la canasta cultural? Que la recibimos en la Feria Internacional del Libro que se hizo el año pasado Y bueno, decidimos que puntualmente en esta ocasión estaba bueno que llegara a los vecinos de esta forma También una propuesta de juegos creado por los recreadores de la unidad de animación específicamente Y un kit de semillas a través de la Dirección de Desarrollo Rural Para que los vecinos puedan también generar su huerta en el espacio que están ubicados Va a ir una canasta para cada una de las ollas Actualmente tenemos ya 200 canastas armadas Son muchas las personas que han trabajado en que hoy podamos tener esta canasta Que va a llegar a la brevedad junto con la canasta de comestibles que van a llegar a las ollas populares Para nosotros es fundamental el hecho de hoy porque es acompañar todo lo que es un trabajo muy intenso Que viene haciendo el gobierno de Canelones de apoyo a los emprendimientos solidarios A los merenderos, a las ollas No solamente con comestibles sino también con cultura, con libros, con semillas Que se van a transformar en bibliotecas barriales, en huertas comunitarias Que están acompañadas del apoyo de todos nuestros equipos en el territorio Nuestros trabajadores sociales, los integrantes de la Dirección de Cultura, de la Agencia de Desarrollo Rural Y que vamos trabajando junto a esta terrible vulnerabilidad que ha arrojado esta pandemia Otros temas Efectivamente hoy la Dirección General de Cultura incorpora ya las diferentes estrategias De apoyo a la emergencia social que ha desarrollado la Intendencia Incorpora la canasta cultural que son libros, manuales de juegos Que se les va a entregar a las organizaciones sociales que están llevando adelante De diferentes emprendimientos solidarios, las ollas populares, merenderos Y bueno, ahí entendíamos que está bueno incorporar también una dimensión de la cultura Que es la semilla, hoy decía en la charla, a veces no dimensionamos Cuando hablamos de agricultura, horticultura, fruticultura, viticultura Todos tienen la palabra cultura al final Nosotros hemos tratado de darle un significado más fuerte a la cultura Como una forma de vivir, producir y sentir en este caso la vida en el campo canario Y bueno, la idea de entregando semillas es trasladar un poco esa forma de entender la realidad Entregando semillas para huertas familiares, comunitarias Para que las mismas organizaciones sociales puedan llevar y empezar a llevar adelante Indudablemente a todas estas semillas también estamos entregando un apoyo De la agencia que trasciende la semilla O sea, ahí tenemos un programa de huertas que se llama Cultivando Soberanía Es una línea estratégica de apoyo de la agencia en este contexto de vulnerabilidad social Cuando los temas de todos los días son las canastas de alimentos También es importante alimentar el alma, alimentar la cultura Y quienes consideramos, venía pensando Esto apunta a quienes consideramos la cultura como un derecho También tengamos que tener presente en estos momentos tan difíciles Donde la familia está en casa, donde la familia tiene que entretener a los niños A los mayores y entretenernos entre nosotros Y crear vínculos también el tema de esta canasta cultural Que tiene, es completísima, ¿verdad? No solamente libros, sino también juegos y semillas para poder sembrar en familia Yo creo que es un lanzamiento importantísimo, está muy bien pensado Y creemos que también va a ser muy bien recibido por la gente Siempre pensando en aquellos, en los barrios En la gente que está con menos acceso de repente A todo eso que es tan importante hoy Cuando nos aconsejamos unos a otros quedarnos en casa Por lo tanto, si son esa capa más vulnerable de la sociedad La que va a las hojas populares También es importante que empecemos por ahí con las canastas culturales La que va a las hojas populares